Bueno, pues seguimos adelante, ahora disfrutando del cine y de los documentales con esa 47 edición de la muestra cinematográfica Atlántico de Alcance, 10 años de documentales. Y aquí estamos conociendo a parte, a todos es imposible, pero a parte de todo ese elenco de profesionales del cine que están pasando en esta nueva edición por nuestra tierra. Y aquí tenemos un pedacito de Cádiz que está en Cuba. Ellos son cubanos y llegan a Cádiz por primera vez este año, 2015, a Alcance, con una película que lleva por título y que hoy vamos a poder ver, hoy, ¿no? Sí, a la 7 y media. Materia prima, Sergio Fernández Borràs, director de esta cinta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, Manoli. Y a ustedes por venir y por mostrarnos esas realidades a través de estas películas tan importantes que creo, si no estoy confundida, que se estrena en España precisamente aquí en Cádiz, en nuestra capital, ¿no? Así mismo es. Es el estreno de la peli y tremenda suerte que haya sido en este festival. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, son 47 años que tiene este festival y, según estoy, estuve leyendo ahora un libro del director actual del festival. Fernando Quiñones tenía mucho que ver también con Cuba, ¿no? No solo él, que fue fundador del festival, sino que la propia zona caditana tiene mucho que ver con la isla. Entonces, creo que ha sido una sorpresa tremenda para nosotros que se estrene la película en estas tierras y en un festival donde ya van por 10 años solos, enfocados en el documental. Que como quiera que lo vea, es un género que, a pesar de que vino en paralelo con la ficción, cada día cuesta más hacer, ¿no? Entonces, que se vea. Creo que es un lujo, de verdad, tener esta película que habla de un país que es muy cercano al de España y, sobre todo, al de Cádiz, ¿no? Es verdad eso que canta Carlos K, ¿no? Que Cuba, que Cádiz es Cuba y Cuba-Cádiz. Yo creo que sí. Nosotros es primera vez que venimos a Cádiz. Espérate. ¿Cómo fue esa primera vez? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo que estáis aquí en Cádiz? Pues eran dos noches. Dos noches, antes de ayer, vamos. En la ciudad, en la provincia llevamos como cinco días, más o menos. Cinco días, pero vamos, a la ciudad, a la Habana catitana, o la catitana habanera. Cuando llegaste y visteis Cádiz, ¿sentiste ahí algo especial? ¿Dónde estoy? ¿No me he movido de mi tierra? A ver, ¿sentiste ahí algo especial cuando llegaste y visteis? Claro, claro, el malecón de La Habana. Nosotros entramos, aparcamos y era ver el malecón de La Habana. Es la ciudad más parecida, sí, a La Habana. En el campo del sur. Sí. En la catedral y en las casitas y el mar, ¿no? Claro. Esa parte. Sí. Bueno, estabais en casa, ¿no? Tantos kilómetros para seguir en casa, ¿no? Bueno, guía, ¿no? Bueno, pues también darle la bienvenida a Patricia Pérez Fernández, que es la guionista de esta cinta que vamos a tener la suerte de ver esta tarde o noche en los cines al Andaluz. Eres la guionista de materia prima. Co-guionista junto con él. Co-guionista contigo, ¿no? Sí. Y también son... Somos matrimonio. Matrimonio también. Y se lleva bien la profesión y el matrimonio, todos juntos y todo el día, dentro y fuera. Cuesta un poquito. Cuesta. Pero nos llevamos bien. Mira, a ella no le cuesta. Hay que ver. Bueno, lo de la relación va muy bien. Trabajando, por supuesto, siempre hay sus puntos en los que uno no está de acuerdo con cosas, pero en general creo que tenemos el mismo gusto a la hora de trabajar. Entonces, ayuda mucho también a que tengamos el mismo gusto, ¿no? Sí. Pues claro que sí. Me dijiste, hija Micrófono Cerrado, que lleva ahí más de nueve años metido en el mundo del cine, ¿no? Aproximadamente. Sí, sí. Ocho o nueve años. Desde que te... Bueno, quizás Patricia un poquito más, pero yo entré a trabajar en Cuba antes de estudiar en la Escuela Internacional de Cine. que en aquel entonces hacía teatro como actor en una compañía, la Compañía de Teatro del Público, y me entró el bichito de estudiar sonido. Y en paralelo hacer ese trabajo, pues con dos amigos sonidistas que tenía en Cuba, me iba de microfonista con ellos y trabajaba. Oh, qué trayectoria más buena. ¿Tú también tienes aparte de guionista...? Bueno, yo estudié realización. Realización, ¿no? Sí, sí. Y he trabajado como script, que es una especie de asistencia y dirección, y luego en mis proyectos como realizadora, en otros proyectos como montadora, y aquí con él como co-guionista. Y esta materia prima, ¿cómo surge? El guión, por ejemplo, ¿cómo surge el guión? ¿Qué realidad, qué historia? ¿Visteis vosotros, no sé en qué lugar, que os removió las entrañas para proclamarlo a los cuatro vientos del mundo a través de una cinta? Claro, yo creo que la motivación viene de cuando yo entré en el 2009 a estudiar en la escuela de cine, donde sabía que iba a estar tres años con todas las comodidades, con todo el tiempo del mundo solo para enfocarme en los estudios, y en el 2009 se cumplían 50 años de revolución, 50 años de una revolución cubana, y a la vez, el primero de mayo, se celebra el Día del Trabajador. Entonces eran dos eventos, dos fechas que coincidían, y que tenían la peculiaridad de que por primera vez Fidel Castro no iba a estar presente en el Día del Trabajador, ¿no? Entonces, además de eso, yo siempre crecí en la avenida, en La Habana, en una avenida que es un punto de encuentro a todas estas manifestaciones. Es una avenida por donde la mayoría del pueblo se reúne, empieza desde la... La avenida principal, donde todo se... Una de las avenidas principales. Donde se manifiesta, ¿no? Claro, la calle Paseo, y es una avenida que va desde la costa hasta muy en sí, muy arriba de... subiendo una loma a un epicentro que es la Plaza de la Revolución. Entonces toda mi vida yo crecí ahí, desde niño estoy viendo cómo se organizan este tipo de desfiles que año tras año se celebran, que es el Día del Trabajador. Y entonces yo también ya en esa época, en el 2009, pues tenía ya 26, 27 años. Yo creo que veía ya el trancurso de la revolución desde hace mucho tiempo con otros ojos, ¿no? O veía también con un paso que ha tenido la revolución, con cierto deterioro que se veía en ella. Y para mí era importante retratar este suceso en un documental, en 50 años, retratar un poco el transcurso del tiempo de esa revolución en los rostros de la gente que iba a desfilar. Entonces las motivaciones eran esas. Todos los cubanos, yo creo que todos sabemos que desde niño muchos van al desfile porque los padres te llevan, es una celebración, pero ya cuando empiezas a estudiar en la escuela, lo que puede ser el preuniversitario, es obligatorio. Te dicen que tienes que ir obligado al desfile. O sea, si no vas al desfile, no cumples con ciertos requisitos académicos. Y eso implica que a lo mejor te vean con ojos de, vale, tú tienes una buena puntuación, pero no cumpliste un requisito político dentro de toda la formación que tienes. Es normal. En un tipo de sistema en el que nosotros también nos hemos criado, ¿no? Entonces, ese tipo de... ¿Y hacen algo si te obligan y tú dices que no vas? Yo muchas veces decidí ya después no ir. Pero no es a desfilar, es como público a ver, ¿no? No, se desfila. Ah, de todo el mundo desfilando, ¿no? Todo el mundo desfilando, sí. Como que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Con lo que... Claro, es una manera de manifestar tú que estás de acuerdo con lo que se está gritando. Pero claro, nadie sabe que... Bueno, nadie de los que ven desde fuera, ¿no? De que es una obligación, ¿no? Que te sale de adentro, ¿no? Claro, es que es muy complicado que el que está desde fuera y no vive en el país sienta lo que yo siento, porque yo pertenezco a una generación. La generación de mis padres es muy distinta. Y la de mi abuela, qué decir, ¿no? Entonces, yo pertenezco a una generación y el propio espíritu mío de crítica y de rebeldía también hizo de que quisiera contar el deterioro de una revolución que desde hace mucho tiempo deja de funcionar, ha dejado de existir. Porque la mayoría de las personas, por no decirte un 98%, de los que desfilan en ese evento, ninguno prácticamente vive del salario. Entonces, si el Día del Trabajador, desde un inicio, originó por aquella manifestación de los chicos en Chicago, por una jornada laboral de ocho horas, por defender los derechos, pues, ¿qué ocurre? Que ahora, después de 50 años de revolución, desde hace un poco más, nosotros ya no vivimos desde lo que trabajamos. ¿Qué quiere decir eso? ¿No vivir del salario? ¿Que no tienen sueldos, que no le dan sueldos por su trabajo? ¿Qué quiere decir eso? O que el sueldo no alcanza para... O que no es lo suficiente, no es lo que te mereces y lo suficiente para vivir dignamente, ¿no? A eso referís, ¿no? Y lo que nos llamaba la atención era, pues, de alguna manera, estábamos viendo un acto que se había repetido durante muchos años, pero la revolución había cambiado y la relación del pueblo con ella también. Y nos daba como mucha curiosidad encontrar a gente que seguía gritando, vivas, a una revolución con la que nosotros ya no nos identificamos. Entonces, era un poco la motivación ver en esos rostros alguna respuesta que nos diera luz sobre por qué van ahí, por qué gritan, ¿no? Y qué es lo que les motiva a gritar. Entonces, salen en la cinta, lo que vamos a ver esta tarde noche en Alcance, los rostros y las opiniones y las formas de pensar y de sentir de esas personas que desfilan, ¿no? Es un documental observacional, o sea, no hay entrevistas. Cada quien... Que piense lo que quiera, ¿no? Hombre, es un retrato. Es un retrato de una generación o de varias generaciones, que puede ser la de mis abuelos, porque hay mucha gente mayor que, por supuesto, sigue yendo al desfile y que yo creo que tiene todavía en la sangre, por suerte, ese amor que fue la revolución. Pero es un retrato con una mirada que es la mirada de nosotros, de una generación. En el siglo XXI, claro. Entonces, yo también intenté alejarme un poco a lo que muestra la televisión cubana, que, por supuesto, tiene otro enfoque, porque ya el propio nombre lo dice. O sea, es un tele que muestra desde la distancia a una masa, a un pueblo, y nosotros queríamos intentar, dentro de lo que pudiéramos recoger, en tres años que estuvimos filmando cada evento... recoger un poco ese espíritu de lo que ha quedado. Y lo cierto es que cuesta trabajo, a lo mejor, para las personas que no son cubanos, ver tanto... Entenderlo, ¿no? O entender lo que nosotros queríamos contar. Por ejemplo, nosotros que íbamos a verlo esta tarde, coméntanos, comentarnos un poquito, que nos fijemos, fíjate en esta cara, en este acto, en este símbolo, en esta expresión, ¿en qué nos tenemos que fijar? Para que no nos pase nada desapercibido esta tarde cuando le llamo. En los rostros, en las miradas de esta gente, ¿no? Intentar ir más allá de lo que se ve, porque hay que tener en cuenta que también están siendo grabados, o sea, que están dando lo que ellos creen que las cámaras quieren recoger. Pero eso se nota. Eso se nota, se nota. Se nota, el que está dando una cara que no es verdaderamente la que tienen y la que sienten. Y una cosa curiosa que nos hemos ido dando cuenta después es que, claro, él salió a grabar con compañeros de la escuela, que casi todos son extranjeros. Y él, a su vez, tampoco es que tenga una forma así como muy cubana. No, que parece extranjero. Sí. Parezco polaco. Pues sí. Entonces, la relación con la cámara también era como si quien estuviese grabando fuera un turista. Con lo cual, la relación del cubano es diferente. Y eso creo que se puede respirar. Por lo menos nosotros nos damos cuenta, ¿no? Y que fue positivo, por una parte, ¿no? Yo pienso yo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, por supuesto, ¿no? Porque al final cuando ves todo el material antes de que termines la película, te das cuenta de que hay un acto mecánico de alguien frente a la cámara de gritar viva, viva, viva. Entonces, hay un punto en donde tú dices, bueno, si yo sigo grabando y no corto, ¿no te vas a cansar de estar gritando vivas? Y entonces esa era una pregunta en la que yo, mientras grababa el segundo año con la cámara, me hacía y jugaba con eso. Era un poco un acto de provocación de decir, yo no voy a cortar, voy a ver hasta cuándo tú llegas, hasta cuándo eres capaz de aguantar con un megáfono gritando vivas a algo, ¿no? Y no paraba, ¿no? No. ¿Y qué hubiera ocurrido, me pregunto yo, si en vez de este cubano rubio con la piel blanca, hubiera sido un cubano característico con el pelo negro y la piel cortida, y la típica estampa del cubano, el que hubiera estado detrás de la cámara? ¿Hubieran reaccionado de la misma manera? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo también creo que no. Se hubieran cansado antes de que le grabaran. Yo creo que se hubieran cansado, te hubiesen dicho a lo mejor, oye, oye, ya, ya está, ya está, oye, ya para, ya, no me grabes, ¿no? Lo que pasa que la relación con ese camarógrafo, con ese... Con ese cubano, no lo puedes engañar, porque lo está sufriendo y viviendo en su propia carne. Y a este extranjero, ¿qué sabe de lo que pasa aquí, no? Sí, también hay una voluntad de mostrar lo que ellos creen, que es bueno mostrarle al mundo. Al mundo. Sí. Que es distinto, si es un cubano, pues a lo mejor es que no dicen nada. Miran la cara, no lo sabemos, ¿no? Claro, hombre, es un acto que se viene celebrando año tras año. El primero de mayo en Cuba se viene celebrando por más de 50 años. Al inicio, imagínate, la felicidad de la mayoría de las personas. Era impresionante. Yo vi un documental de un realizador cubano, de Tomás Gutiérrez Alea, que se llama Asamblea General, y las imágenes son, se te eriza la piel de ver tanta gente feliz en aquel entonces. Entonces lo que ocurre es que en 50 años algo tiene que cambiar. No puede ser, esa es la pregunta. O sea, no puede ser de que sigamos igual, porque no estamos igual. ¿Por qué seguimos nosotros de la misma manera frente a una cámara? Entonces el propio evento, el gobierno sabe cómo organizarlo. Y es un evento que año tras año está pensado para que cualquier periodista que vaya lo filme. Claro, es el evento más masivo en el país. Que no pone ningún tipo de trabas para filmarlo. Tú puedes ir y filmar, yo no tuve ningún problema. Ninguno de los que fuimos a rodar tuvimos ningún problema para filmar. Entonces eso nos dio cierta libertad a la hora de poder acercarme con la cámara a la gente. Pero es difícil cuando tienes todo un material, donde tienes todo el tiempo vivas a una revolución, poner tu punto de vista. Entonces, si la gente, esta pregunta que tú me dices, ¿qué le pediría yo a la gente que fuera a ver el documental? ¿Qué le diría? Pues yo le diría de que se quitara todo tipo de prejuicios y que viera la película con ojos como el de un niño. Y que se dejase llevar por el montaje, por esa mirada que decía Patricia. Que al final es lo más importante en el documental. Yo creo que de las cosas más importantes que tiene un documental es la mirada del realizador frente a algo. Entonces, eso. ¿Esa es la materia prima? ¿La cara, los rostros, las miradas? Un poco sí. Un poco sí. Un poco sí. Pero también la generación gestora, ¿no? Que ya la ves que está muy cansada. Que es a la que creo que le cuesta más trabajo también aceptar que no ha funcionado, ¿no? La revolución. Claro, quizás está bonito contarte de dónde viene el título, Materia Prima. Sí, sí. Porque Materia Prima yo nunca supe cómo se iba a llamar el documental. Claro, no. Esto surgió en el proceso de montaje, que después de firmar los tres años, mientras yo estudiaba en la escuela de cine, me vine a España a trabajar. Y con Patricia, cuando empezamos a trabajar el montaje, surgió la idea de un pequeño prólogo. Un pequeño prólogo donde empieza la película para ubicar al espectador en el contexto, en la época. Y en ese prólogo yo filmé a mi abuela. Mi abuela, que tiene 97 años, mientras ella, ella como personaje en la película, miraba al televisor que proyectaban el desfile por el primero de mayo. Qué buena idea. Este prólogo, lo único que trajo lindo, bueno, lo único no trajo muchas cosas, trajo muchas cosas lindas, pero al final no quedó, Manoli, no quedó por las propias cosas del documental, porque era un personaje y la secuencia estaba filmada muy distinto a como estaba filmado todo el otro material. Pero lo que trajo consigo fue que apareciera el título, que fue Materia Prima. O sea, que no vamos a ver a tu abuela mirando esas imágenes por su televisión. No, desgraciadamente no. Pero os dio idea para... Pero fue la idea del título de la Materia Prima. De esta generación, que es la gestora también y la que vino con el proceso revolucionario. Y que yo hablo con mi abuela y que es imposible, y lo entiendo, de que ella no sea tan crítica, a pesar de que entiende, de que hay muchas cosas que no funcionan. Pero es una generación que ha venido con algo en las reinas. Es que, claro, es en lo que se han criado las costumbres, pasan en muchos lugares del mundo. En España también, con muchísimas cosas. En lo que te has acostumbrado, lo que te han educado, cuesta mucho trabajo. Ellos fueron los que gestaron la transformación también y vivieron antes. Nosotros ya vinimos con todo hecho, ¿no? Bueno, ¿y cuántos días os quedáis aquí en Cádiz? Nos quedamos hasta el festival. Hasta el final del festival. Es un inicio. Es un inicio, ¿no? Y ya la primera de muchas, ¿no? Ojalá. Yo creo que sí. ¿Y qué...? ¿Cómo miráis? Desde allí, Cuba, tú que eres la primera vez que vienes, esta muestra cinematográfica de alcance, ¿qué nivel tiene desde allí cuando se habla de esta muestra cinematográfica? Bueno, la referencia que tengo es, en un inicio, todos los amigos con los que estudié en la escuela, una escuela internacional, hay muchos españoles, mucha gente, y es un festival importante, de los más importantes de España. Es un referente. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas que se han enterado de que la película vino a este festival me han dicho, hombre, tío, felicidades porque te has puesto en uno de los principales festivales de España. Este es un festival que a partir de aquí es un empujón a muchos más. Entonces, que se estrene tu película en alcances, es un sueño, ¿no? Haber sido elegido, ¿no? Para que participes. Una sorpresa. Una tremenda sorpresa, la verdad. Pues nos alegramos muchísimo de teneros aquí. Se nos ha ido el tiempo. Si se me queda algo en el tintero que creáis que sea muy importante, que debamos saber, este es el momento. Pues yo creo que es importante que los gaditanos sepan el lujo que tienen, ¿no?, de tener este festival. Esta es una ciudad de que me he enterado que no es que sea la que en peores condiciones está en España. Se vive en tiempos muy difíciles. Pero creo que me he enterado de que es la primera que se ha declarado en quiebra y es un festival que sigue estando. Es lo que me han dicho algunos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que sepan el lujo de este festival, que son 47 años, que es casi medio siglo, y que el festival es posible, entre otras cosas, porque la gente vaya a ver las películas, porque la gente siga con ese espíritu, que por suerte van a pesar de... De la crisis. De la crisis. Sí, entonces, yo más que nada decirle a... Bueno, a todos los de la organización del festival, a todo el equipo, que es genial, que muchas gracias por todo el trabajo que hacen, por el empeño que le ponen cada año, y al pueblo de Cádiz, que gracias por seguir yendo al festival. Claro que sí. ¿Tú quieres decir algo? Bueno, nada, que vayan a ver la película para que vean Cuba desde nuestros ojos. Ver, es una oportunidad, mira, se me pone la carne de gallina, es una oportunidad única, ver a través de las cintas que hacen estas personas, estos profesionales, allí en sus propias tierras, plasmando en esa cinta la realidad que ellos padecen actualmente, o sufrieron en alguna época, como ese documental del primer día, que fue tremendo, de cómo se vanagloriaban los asesinos que mataron a los indonesios, y es tremendo ver la realidad por las propias voces e imágenes, tanto de las víctimas como de los asesinos. Y ahora, bueno, pues tenemos la oportunidad de ver esa materia prima, recordando aquella revolución cubana. Un beso muy fuerte a todos, que lo paséis muy bien, que os llevéis un buen recuerdo de Cádiz, y que volváis, y mucho éxito en todo. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Amén.